Hola que tal amigos de MetroBliss, como están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, sus servidores, espero que te encuentres de lo mejor, te doy la bienvenida a este canal y a una nueva reseña. El día de hoy tenemos que hablar sobre bandas nuevas y sobre álbumes nuevos de este año 2021, recientemente he descubierto muchas bandas gracias a recomendaciones amplias de las plataformas digitales, en este caso estoy hablando de Spotify, escuchando música por ahí me vinieron varias recomendaciones y el día de hoy tenemos que hablar sobre una de ellas. El día de hoy la reseña va dedicada a una banda o un proyecto que lleva el nombre de Beat of Doom, este proyecto nace en Alemania en el año 2001, es una banda que ya tiene varios años en existencia, pero solamente han sacado tres materiales de estudio, pero esto no quiere decir que sea malo, sino al contrario, tienen mucho que decir a través de su música. Beat of Doom es una agrupación conformada por la señorita Katarina Guthoff quien está en el bajo, Fabian Guthoff quien está en la voz y la batería y Lucas Ulrich quien está en la guitarra, este trío alemán se dedica a la rama del death metal semi melódico con tintes de trash metal, una combinación muy buena para lo que viene siendo nuestros oídos y de alta demanda. En este 2021 este proyecto alemán ha regresado con su tercer material de estudio que lleva por nombre de Spirity, este material traducido al español quiere decir desesperación, se estrenó el 21 de enero de este año y bueno está a cargo de un sello totalmente independiente. Vamos a entrar en detalle hablando de este material amigos míos porque me pareció muy bueno y sólido para lo que es la escena del trash death metal y bueno que podemos decir, este trabajo en primera instancia nos ofrece 11 temas y 57 minutos de duración, 57 minutos de duración que la verdad valen absolutamente la pena. Estamos ante un disco que es muy directo, muy fuerte y sólido al frente, nos presentan esa base del death y del trash metal muy buena, un death metal muy sólido con mucha estructura y un trash metal con unos arreglos muy muy buenos. No podría decir que es totalmente trash metal porque les estaría mintiendo, sin embargo se mantienen esa esencia o esos arreglos instrumentales que hacen lucir ese trash metal que les comento. Por la parte del death metal se aprecia que claramente estamos escuchando algo de death metal, no es un death metal tan podrido ni tan putrefacto como lo podemos escuchar en otras bandas, pero si tiene un sonido muy sólido a esta rama. Conforme vas escuchando el material te das cuenta que no nada más nos pueden ofrecer este tipo de sonidos, es un álbum que va combinando ciertas características de otros ramos del metal, específicamente yo lo escuché un poquito más apegado a la tendencia del group metal, cosa que la verdad se me hizo muy agradable al oído y muy bien estructurado. Por la parte del sonido y por la parte de producción déjenme comentarles que la verdad el álbum es muy bueno, pese a que está bajo un sello totalmente independiente, la producción se escucha muy bien, el álbum se escucha fuerte y se escucha muy rudo, cosa que le suma puntos a este muy buen trabajo. Por la parte instrumental que podemos esperar, el material está plagado de muy buenos rips, rips que son muy duros y muy cuadrados pero que lucen muy estéticos y eso es lo que me gusta de este tipo de bandas. Algo que me sorprende a ciencia cierta es que para ser solamente tres integrantes el sonido que traen es muy bueno y es muy maduro para lo que están proponiendo, la verdad es algo muy muy bueno. Como bien lo dije hace un momento los rips son muy buenos, son rips muy cuadrados hasta cierto punto pero disonantes a la misma vez. La parte del bajo por parte de la señorita Catarina, la verdad mi respeto, es un bajo que se mantiene ferviente durante todo el trabajo y lo hace lucir bastante bien. Por la parte de la batería, la batería luce muy bien, está muy bien ecualizada y está dando ese punch necesario dentro de la banda. La parte vocal, la parte del señor Fabián Goodhoff quien está en la voz y también en la batería, pues me sorprende. En lo personal le tengo mucho respeto a aquellas bandas y a aquellos artistas que manejan dos cosas a la vez dentro de un proyecto. En este caso manejar la batería y aparte el tono vocal. El tono vocal que mantiene el señor Fabián en este trabajo es un gutural estándar, podría decir, es un gutural que no es tan impresionante ni mucho menos pero cumple su cometido y va al grano. Esto lo combina muy bien también con voces limpias. Durante el material te das cuenta de que intervienen voces limpias muy buenas y que le dan ese sentido de death metal melódico que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Sin lugar a dudas es un material que tiene un poquito de todo, tiene mucha rudeza, tiene toques un poquito atmosféricos. Eso es también algo muy bueno a recalcar. El material cuenta consecuencias atmosféricas muy buenas que le dan un toque pues más épico al trabajo y en verdad suena fascinante. El material está completo desde mi punto de vista, es un material directo, fuerte y sin escalas. Así de sencillo. Sin duda alguna este material va recomendado para todos ustedes que quieran escuchar algo de calidad proveniente de Alemania, apegado a la rama del death metal melódico, thrash metal y del groove metal como yo lo aprecié. En verdad este álbum es una muy buena elección. No te esperes algo sumamente virtuoso, no te esperes algo sumamente técnico porque la verdad no lo vas a encontrar. Aquí lo con lo que te vas a parar al momento de tu ponerle play es un álbum directo, fuerte, conciso y apegado a estas ramas que acabo de mencionar. Es un material que vale la pena absolutamente y es una banda a seguir dentro de la rama del death metal, del thrash metal y por qué no también del groove metal. Y es así como finalizamos la reseña, el comentario, la opinión del día de hoy. Espero que les haya gustado amigos míos. Les recuerdo que esta banda la pueden encontrar en Spotify. Ahí tienen este material completito para que tú lo puedas escuchar y saques tus conclusiones. Por mi parte ha sido todo. No me despido sin antes recordarte que me puedes seguir en todas las redes sociales de Meteor Release que te las dejo en la descripción. Regálame tu valioso like y suscríbete a este canal que es totalmente gratis. Y por favor activa la campana de notificaciones para que no te quedes sin ver ninguno de los videos que se vayan subiendo aquí en Meteor Release. Por mi parte ha sido todo. Cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!